No hay como hacer un acercamiento, si todo no importa No, si se puede Pero hay que definirlo antes Alguien me ha dicho que la soledad Me fuente a tu control Y se comienza a llorar sentimientos Que respiran Tienen que comprender que no puse mi miedo No te has pasado Si no me podré Quizá te lo hecha Pero no me voy a dar No quiero soñar Inventar así La cosa Y concentrarla Más y a mí Quiero que me traje Si no me voy a dar No me voy a dar Enventar así Enventar así Quiero que me traje Porque no me voy a dar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!